Hoy en TV Notas TV Alicia Machado y Gabriela Vergara mostraron que son muy buenas amigas, pues ahora que ambas radican en Miami, aprovecharon para irse a relajar a la playa en donde lucieron sus espectaculares cuerpos. Tras el gran éxito que ha obtenido en Hollywood, Aiza González ha pasado por un riguroso cambio físico para interpretar un personaje, por lo que ganó unos kilitos para actuar como una vampireza en crepúsculo al amanecer. Por este motivo, algunos usuarios de Twitter se encargaron de insultarla, así que Aiza les respondió a quienes la critican. Por su celulitis Con tal de complacer a sus hijos Sabrina y Matthew, la cantante Thalía le dio la bienvenida a una nueva inquilina a su casa. Se trata de una encantadora perrita de raza pomerania que tiene maravillada a la familia. La intérprete usó su cuenta de Instagram para presentar a la pequeña Amorcita Love. Luego de que Pedro Ferriz de Conn quedara al descubierto con su amante, una colaboradora de nombre Mari Carmen Tobar de 30 años, ahora el conductor dio la cara mediante un video que subió a su cuenta de YouTube, en el que hace fuertes revelaciones respecto a esta relación fuera del matrimonio, a la que él mismo cataloga como el infierno. Tal y como ella misma deseaba, el funeral de Joan Rivers se convirtió este domingo en todo un desfile de estrellas, ya que se reunieron en el Upper East Side de Nueva York para dar su último adiós. Actrices como Whoopi Wahlberg y Sarah Jessica Parker fueron algunas de las famosas que acudieron a la cita. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.